Ok, vamos a empezar a aumentar hoy RvTrader, no lo podemos usar, está actualizándose, el Programmer lo va a tener listo en unas horas, pero vamos a ver de las más mencionadas en Twitter, ok, si miro aquí las alertas, vamos a repasar las últimas alerts, aumenta SA, seguimos igual, obviamente había subido un poquito y regresó, está rebotando, sobre la 5, yo esperaría que de ahí vamos a ver un rebote, ok, vamos a ver los otros alerts, hoy mandé a cerrar VLO, que era el straddle, habíamos abierto aquí ayer un call y un put, obviamente el call se disparó, así que cerramos el call ahí con ganancia, el put lo dejamos ahí por si acaso, vamos a ver si se da vuelta, entonces podríamos ganar en los dos lados, ok, si vemos Bofi, que fue de ayer, este regresó un poquito, mucha indecisión, yo esperaría que va a regresar otra vez después de este fuerte movida bajista, American Airlines, está listo para bajar, este está bien bonito, todavía podrían poner este, también como acaba de cruzar, había estado en la área de sobre comprado, extendido aquí, con el RSI, y ahí vemos trades grandes, así que American Airlines, uno que podrían todavía entrar, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, anticipo que va a seguir bajando, parece que tuvimos bonita ganancia con SeaWorld, ese ya empezó a bajar, miren como hizo un pequeño gap down, había llegado hasta aquí, hoy regreso un poquito, vamos a anticipar que va a seguir corriendo bajista, así que todavía estamos dentro de este trade, otro que todavía podrían entrar, SWKS, S, 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 A, como habíamos visto, ahí, ah, regresó un poquito, anticipo que va a hacer su movida bonita al Sista, ahí, y, luego de los de la semana pasada, lleno mi lista aquí, ah, Western Union, ya empezando a bajar, ayer bajó, hoy regresó, tocó el 5 por medio de movil, porque creo que va a continuar a tomar, su movida bajista, aquí, esto está bonito también, el PUT que tenemos, ok, ah, también mandé, anoche, a comprar, AXU, ok, me gustó, ah, rompiendo este alto, esta acción, es Alexa Resource, AXU, cuesta 2 dólares, aquí estaríamos comprando las acciones, no, las opciones, ok, esto es lo que, vamos a ver los nuevos ahora, a ver, esto es la, pasando los últimos trades, que hemos, colocado, así que hoy, vamos a entrar a Snoopwire, como dije, no podemos usar, RB, están actualizando, el Programmer, en unas horas ya va a estar listo, ok, pero vamos a usar Snoopwire, que escanea las acciones, más vistas, ah, más habladas, por los traders grandes, en Twitter, y en otros message boards, así que miremos aquí, Twitter, ha sido hablado bastante, miren como hizo, fuerte, movida, pero tendríamos que ver, miren como aquí, las últimas que cruzó, tuvo su bonita, movida al sister, Towson, está en lateral ahí, aquí cuando cruzó, el 5 y el 10, hubiera dado buen punto de, entrada, Facebook, Apple, una persona que sigue, TWX, TWX, triple D, boom, ahí viene un triple D, fuerte movida, alza triple D, Walmart, Walmart, Walmart haciendo este tope, y esto es lo que se llama, el, el fly top, aquí, miren como ha hecho, doji, 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 ya queriendo como empezar a, a bajar aquí, había estado sobre el 70, ahora mismo acaba de cruzar el 5 y el 10, podría estar listo para un put, Walmart, Walmart, Amazon, y es que fuerte movida cruzo el 5 y el 10 SIE Microsoft solar QQQ Nasdaq miren este fuerte Shooting Star está preparándose para un short posible porque miren como ha estado arriba del 70 el RSI fuerte Shooting Star hombre colgado hoy dos patrones fuertes bajistas y si esto cruza sería buen punto para entrar en un put ahí vamos a ver ruby boom wow cayó fuertísimo price line Groupon miren Groupon desde que cruzó aquí atrás fuerte señal a la alza cruz cruz miren cruz hablando sólo del 5 y el 10 miren como aquí se había puesto cabal tocando el 70 fuertísimo fue el lateral boom y ahí hizo mega gap down aquí cuando cruzó hubiera sido buen punto de entrada la alza AIG fuerte movida la alza Disney Disney casi bueno podemos ver aquí como hizo vuelta la vez pasada aquí casi llegó al extremo bajista me gustaría ver que cruce para ver un señal alzista ahí ok ven como cruzó ayer y hoy mega gap down ETP VIB ADXS bueno miren este como cruzó aquí se disparó fuerte a la alza CELG AIS 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 NETFLIX 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 después de los malos EARNINGS que hizo que pudimos agarrar este EARNING ha hecho GAP UP y ha recuperado bastante y cruzó aquí casi como un doble piso en esa área GOPRO 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 se mira bonito miren con el incremento de volume miren con el incremento de volume a goPRO 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 le damos september me gusta goPRO voy a poner este en el chat me gusta que acaba de cruzar esta cabal ahora en este alto y el MACDIC cruzando la linea cero cabal ve creo que tiene espacio para subir goPRO voy a poner este en el chat por aquí goPRO catorce september le vamos a dar para september para darle tiempo si seis call i 71 as a ad m data Y aquí cuando cruzó fue bonito EA Jack Jack in the box Miren aquí como ha hecho fuerte divergencia El MACD El RSI ha estado por encima Y acaba de cruzar para la baja Quiero ver como se mira en Seasonality Quiero ver cuando va a reportar earnings Esta tarde Y miren lo que hace durante los earnings Se puede poner Scanner Solo Sobre los 10 días De earnings Y ahí podemos ver un 5-2 fuerte bajista Y me gusta que acaba de Cruzar después de la divergencia RSI Acaba de cruzar Vamos a ver aquí Jack El 85 Que es aquí Agosto El 80 El 85 Aquí estamos jugando los earnings Típicamente se mueve un 5% El 10% son 8 Sería como 4 dólares de movement Lo pondría en 83 Después del earning Así que tenemos que jugar el 85 Aquí Acaba de jac El 85 Agosto 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 19 put at 280, el 80 también sería un poquito más agradecido, porque yo creo que con una pequeña movida va a valorizar bastante este 80, me gusta este trade, lo han mencionado bastantes veces hoy posiblemente por los earnings, RGR, ENDP, ENDP empezando a otra movida hoy, igual que el otro pharmaceutical, VRX, OCLR, ESSA, RE, CRE, just a bit energy okay bgf V, NC, Goldman Sachs, Pandora, Pandora, Zygna, en este bonito Jhook Pattern, es lo que se llama Jhook, lo que tenemos es la lección, boom y de ahí se guio, JCP, JCPenney, SgY, Lulu, ustedes ya tienen poquitas menciones, vamos a verla, Lulu, voy a bajar un poco aquí, y de ahí, se hace su movida, porque Lulu, está sobre extendido, cuando va a reportar earnings, se reportó, September 8, vamos a hacer que los earnings, esto podría ser una jugada bajista aquí, se ve que está cruzando ahora, Lulu, Falker Remo, JPMorgan, JetBlue, Google, Bluebird, WMB, ahora tiene los dos de bonita bajada, AMRS, RTN, Lo mejorcito que hemos visto GoPro Me gustó cruzando Con alto volumen Aquí fue un poquito lateral Y ahora queriendo romper este banner A continuación aquí En JetBlue Perdón en GoPro Y el Earnings Play que es Jack Me gusta que está Super Divergencia Del MACD Miren como hizo Aquí un alto Alto más alto Y aquí Haciendo bajos Y acaba de cruzarse El RSI estuvo Por arriba de 70 Tiene los Earnings Y encima de esos Seasonality Tiende a bajar Durante esta época Cinco años ha bajado Solo dos ha subido Y los dos que subió Fue 0.6% Así que bien poquito Por ciento Así que me gusta este Jack Put Igual que todavía podrían entrar En American Airlines Que me gusta bastante El trade de ayer Y de antayer S-W-A-K-S También me gusta Bastante Miren como Aquí tuvo el Kicker Cruzó Y ya está empezando A bajar Aquí Ok Así que Y ese Manteremos Esa nota que todavía Podrían Entrar Regreso Regreso Miren como Está haciendo Rejection Que ando Sobre El 5 Yo creo que vamos a ver Un pop fuerte A la A la alza Ok Así que Feliz día a todos Vamos a ver aquí Seaworld Se lo mandamos A cerrar Right Que Boom Entramos aquí Tuve una fuerte bajada Aquí ayer Que como dije Cerremos Seaworld O regreso un poquito Pero todavía creo que Nos va a dar otra Entrada Si no tomaron Ganancia aquí O si no entraron Vamos a buscar Otra Porque creo que Nos va a dar otra Entrada Porque va a seguir Bajando Aquí Seaworld Ok Si que Y and the X Y and the X Si y and the X Está haciendo Lo que queremos Al fin Me gusta este triple Techo Ahí vienen como Fuerte rejection Sobre esta resistencia Un gap down Y se puso Ahora abajo Y está a punto De cruzar Lo ideal es que cruce Este 5 Y se ponga Por debajo Y el thing Lo rompe Lo empuja Por debajo Miren como aquí Inicial Trato de bajar Trato de bajar Vamos a ver si ahora Después de este triple Este fuerte Señal Cuando toca en el mismo lugar Lo que se llama Un triple techo Fuerte señal Bajista Vamos a ver si ahora Agarra la fuerza Hacia abajo Y and the X El MACD Está empujando fuerte Bajista Lo de ahí Vamos a ver si mañana El próximo día Se cruza Este promedio móvil Tenemos bonita movida Bajista De algo así Como una vela Como esta Ok Así que feliz tarde A todos Nos vemos Esta noche En la clase Encho De bolsa